Bueno, seguimos con la web de Magazine, seguimos entrevistando a los protagonistas. En esta ocasión, Nicolás Morardo, el jugador de Atenas, que vuelve luego de la fecha de suspensión y casualmente, Nicolás, volvés en el último partido del año, del 2010. Sí, buenas tardes. Sí, gracias a Dios me toca volver después de una fecha de suspensión. Néstor me da la posibilidad de jugar otra vez, así que contento y tratando de dar lo mejor como siempre para el equipo y para que tratemos de traer los tres puntos de Córdoba. Siempre alterrando en los dos sectores, ¿no? En el medio campo, por derecha, es tu posición habitual, pero también se te ve por la izquierda en varios momentos del partido. Sí, sí, es lo que hablamos con el PECA muchas veces, el PECA está jugando por la izquierda, yo por derecha y a veces en momentos de partido quedamos en posiciones cambiadas y bueno, tenemos que terminar la jugada ahí y luego cuando ya haya momentos de cambiar otra vez la posición habitual, lo hacemos, si no, él hace bien la función por derecha y yo trato de hacer lo mejor por izquierda. Así que en ese aspecto no hay problema porque lo hemos trabajado bien en lo que va del año y en lo que llevamos acá en Atenas. Así que por ese lado estamos tranquilos. De las dos últimas fechas han creado muchísimas situaciones de gol, porque cosas de fútbol, en Menur, no pudieron ganar, pero sí lo pudieron hacer el domingo pasado acá en el Estadio Nuevo de Julio. Sí, sí, es lo que nos está faltando mucho, ¿no? En concretar situaciones, en crear situaciones de gol, en armar jugo colectivo y en los últimos dos partidos se vio muchísimo. Como bien decís vos, en Rafaela nos costó muchísimo, o sea, nos costó concretarlas porque llegamos muchas veces, tuvimos mucho la pelota, se jugó muy bien, pero bueno, por cosas del fútbol perdemos el partido y el domingo pasado también se jugó muy bien, se tuvo mucho la pelota, que es lo que quería el técnico y bueno, nosotros también nos sentimos bien, nos sentimos mejor, con más confianza. El grupo se está fortaleciendo más, en la cancha se está notando obviamente, ¿no? Así que Dios quiere, Dios quiere que el domingo podamos tener un resultado positivo de Córdoba, así nos vamos a descansar tranquilos. Esa es la tela que les gustaría a ustedes ver, ¿no? Y todo es la hinchada, porque él que tiene juego, además crea muchísimas situaciones de gol, solamente faltaba el gol, eso precisamente en los partidos, ¿no? Sí, sí, obviamente, yo creo que a la gente siempre le gusta venir a cancha y ver dos o tres goles y que el equipo gane y es lo que queremos nosotros también. Obviamente que siempre, en todo aspecto, uno quiere ganar. El tema del fútbol es muy complicado y es muy raro porque a veces podés jugar el mejor partido de tu vida y lo perdés, pero no, estamos contentos y yo creo que vamos por buen camino porque, como te dije recién, en Rafael la jugó muy bien, no se pudo ganar y el domingo pasado se jugó bien acá y gracias a Dios quedó nuestro punto en casa. Bueno, Nico, la última que te hago, van a enfrentar a Juniors, siempre le ha ido bien ante este conjunto Poeta, tanto acá en Río Cuarto como allá en Córdoba, ahora le toca enfrentarlo en la Docta. Sí, sí, como decís vos, siempre hemos tenido o sacado resultados positivos, Dios quiera que esta no sea la excepción y podamos traernos los tres puntos para ya irnos al descanso y esperar la próxima rueda un poco más tranquilo. Bueno, era la palabra de Nicolás Morardo para la web de Magazine Deportivo,